quería enseñarles estos planeadores que son nuevos tenemos varios modelos ahorita voy a abrir uno nosotros le decimos planeador pero puede ser un pizarrón también 35 está por ejemplo ese puro lápiz trae 12 piezas igual esta mira está bien ensurtida trae lápices plumas un poquito de marca textos dos repuestos de grafos y estas bellezas este es un kit verdad este contiene pluma pegamento pluma cúter y las pinzas que son para el sticker también contiene una palita este es el formato y tenemos de tandas tenemos snooping tenemos mafalda hola hola amigos linda tarde sean bienvenidos a un nuevo videito de nuestro canal artículos el y pues chicos hoy por mí vamos a realizar la actualización aquí en chacharitas vetos ahorita vamos a estar en la sucursal que josé maría pino suárez número 60 polonia centro chicos este es pino suárez justamente allá donde está pasando el otro camión el del rtp es metro pino suárez esta es san yldefonso y justamente aquí están ellos vale a grandes rasgos es más fácil llegar desde metro pino suárez sales y están súper súper cerquitas estamos a una dos callecitas de mesones vale que es donde tienen su otra sucursal vamos a entrar para que vean más o menos ustedes cómo los pueden ubicar están justamente en esta plaza y aquí están ellos hasta el fondo van a entrar en este lado derecho y se van todo todo derechito aquí hay ropa súper súper bonita chicos también pueden pasar aquí por su ropita está súper padre hasta el fondo está local de la señora al de lapiceras y bolsos alejandra aquí está la señora ale también y justamente al lado están ellos me tienen todas estas bellezas están súper súper padres y así los van a ubicar cortamos entrar y les voy a mostrar sus números para pedidos hola buenos días señor beto cuéntenos un poquito qué días laboran bueno mira aquí en esta sucursal de pino suárez número 60 en el local 11 estamos de domingo a domingo estamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde de 10 a 6 todo el día y pueden venir este a esta plaza que está más cómoda está más tranquilo si traen carro tenemos aquí estacionamiento si es foráneo puede hospedarse acá aquí hay hotel todo el paquete incluido sí entonces este hay más facilidad de llegar aquí que a la otra sucursal que tenemos en mesones es un poco más complicado llegar allá estacionar es más difícil no hay mucho espacio verdad exactamente y aquí puedes entrar y ir escogiendo todo todo lo que tú gustes manejan algún mínimo para envíos no no tenemos mínimo de compra en paqueterías paquetería mandamos por fredex fredex nada más ahorita así nada más que hace entregas en camiones y en cualquier cambio en sí que esté aquí cerca del centro no tiene ningún costo solamente anticipar su pedido porque luego el cliente llama y dice quiero el mismo día no podemos ya se va mi camión pero si usted nos anticipa con todo gusto les llevamos y sin ningún costo ok quien nos va a ayudar con el recorrido porque quería enseñarles estos planeadores tenemos varios modelos ahorita voy a abrir uno nosotros le decimos planeador pero puede ser un pizarrón también y ahorita les vamos a enseñar cómo trae su plomín y su borrador pero tenemos de kitty tenemos jack tenemos ahorita de temporada de halloween y se puede escribir también por la parte de atrás ahorita les voy a abrir uno para que lo vean tenemos harry potter mira todos con su diseño tenemos la estrella padre y merlina 6 de humo y curón estos qué costo tienen estos están en 13 pesos están súper bien ya trae su plomín todos en su plomín y dentro trae su borrador y ahí está el borrador está padrísimo ya igual acá si quieres usar el planeador pues ya pones alguna tarea trapear no sé no sé ya lo que ellos quieren vean qué padre o un horario lo puedes usar como horario de clases igual verdad para los niños para que no se les olvide está padrísimo lo utilizan trae aquí su ojillo para que se lo cuelguen en la pared un clavito no sé un ganchito está padrísimo y ya está listo 13 pesos 13 pesos y tenemos todos esos personajes ok y también este tenemos la libreta la libreta de tandas y de pedidos cuáles son pero con personajes mira por ejemplo este es de Kitty este es el formato y tenemos de tandas tenemos Snoopy tenemos Mafalda ¿cuántas hojitas trae aproximadamente? este trae 70 hojas pero son gruesas vean y viene bien padre está gruesa la hoja y vienen todas rotuladas con el personaje con el personaje adentro y unas frases que tiene por ahí trae unas frases ahí para los emprendedores ¿y esta en cuánto me dijo? está en 25 25 pesos es tamaño francés y de personajes entonces te decía que tenemos Snoopy Kitty Mafalda debemos de tener este mira esta hoy se me fue el nombre Candy Candy ah también es de Candy ah por decir hay de Kitty pero varios varios modelitos de todos son dos modelos Snoopy las Snoopy son dos modelos pero esta es de tandas y cabe mencionar que el espiral es grueso el espiral es grueso la hoja es gruesa también y la pasta también no es de la sencilla esta no es pasta es semi semi rígida ¿verdad? pero no es pasta dura está súper bonita entonces luego tenemos la de pedidos mira vamos a ver ay igual lo mismo es este de personaje pero este es de pedidos uy está bien bonita los colores se ven padrísimos sí vean y mira este es el formato trae sus frases igual como te digo para los emprendedores folio, fecha, cotización, cliente todos los detalles ajá vean que padrísima y esta la tenemos ya de línea la tenemos todo el año por eso quise comenzar con este producto porque esto lo tenemos de línea porque antes empezó como por temporadas ¿verdad? y ahorita ya se quedó pero ahorita sí ya lo tenemos de línea y lo mismo de pedidos hay Mafalda hay Kitty hay Snoopy este uy otra vez un Candy Candy voy a tomar algo para mi morir vean están padrísimas Snoopy también están súper bonitas y esta es otra ¿verdad? esas ya son las de pasta dura y también les voy a enseñar las remisiones a ver vamos a ver estas qué costo tienen cuénteme estas son tamaño francés estas sí son pasta dura ajá y con el diseño en las hojas todas son rayadas esta es de 80 hojas eso es lo que me gusta porque por la parte de enfrente de la hoja trae un diseño bueno marca de agua marca de agua y por la parte de atrás trae otro pero todas lo traen exactamente y de estas tenemos también muchos personajes mira tenemos Barbie Barbie caricatura Barbie la película Pokémon Merlina Merlina sigue con todo este Sailor Moon Hello Kitty otro modelo de Sailor Moon este Jack vean este trae holograma ¿verdad? ajá este ya viene con holograma ¿y estas qué costo tienen? 48 todas estas 48 ok vean qué belleza tenemos de Jackson One Naruto Demon Slayer vean qué belleza y todas son son pasta dura chicos todas es pasta dura ajá todas es pasta dura y todas tienen el diseño correspondiente ajá y vean este trae aquí a las orillitas ajá está bien bonita sí está padre princesa Peach hay de Bowser todas vienen en raya ¿verdad? todas son rayadas pasta dura tamaño francés 80 hojas en 48 pesos están bellísimas ok mira está bien bonita gracias mira y esto es lo nuevo por eso quise empezar con esto porque es de lo nuevo que tenemos ajá este es parecido a la de mis pedidos pero pues más económico ajá son más chicas no trae pasta no trae espiral es un blog de notas de remisión ¿y este en cuánto está? ¿y cuántas hojitas trae? este está en 13 pesos y tiene 57 hojas trae bastantes también tenemos Kuromi Kitty Merlina y Harry Potter estos cuatro modelitos ¿no? sí ok y le voy a abrir una para que vean como todas todas las hojas porque algunas luego le ponen nada más la de enfrente la pasta no es casi casi toda viene igual vean qué bonita todas para que hagas aquí tus remisiones si eres emprendedora emprendedora le das tu estilo pues esto mira te da otro aspecto entregas un pedido con esta notita y totalmente le da otra visión a tu pedido 13 pesos me dijo 13 pesos cuatro modelos diferentes por ahora esperamos tener después este mucho más modelos están muy bonitos y aquí mismo tenemos la agenda mira 2024 2024 igual pasta dura tamaño francés una hoja por día viene con su resorte pero la diferencia que tenemos aquí que son de de BTS y Strike Kids ok estas qué costo tienen 50 pesos están súper bonitas y supongo que igual viene de Strike Kids pero varios modelos BTS varios modelos y BTS varios modelos están súper bonitas ahorita aquí es lo que tenemos y ya Eli nos va a enseñar este que más se ve acá Eli por favor si ah tu tocaya en verdad si hola Eli hola este pues mira de este lado vamos a empezar con las plumitas a granel hay de de varios precios de 50 o de 60 un ejemplo sería esta de 60 es de Sanrio todas son de tinta negra de gel y traen y traen 12 ¿verdad? ok esta está padrísima porque trae lo que está en tendencia ¿verdad? sí que es lo de que es con Pompurine los de Sinamor y Kuromi ok también tenemos esta de Mario Bros mira igual en 60 trae el honguito a Mario y el el cafecito no sé como seamos ok también está esta que son de los superhéroes y también una de Pikachu estas están como que revueltas ajá es como surtida o para temporada tenemos las que son de huesito vean de calaverita una plumita esta en ¿cuánto está? igual en 60 también pero a diferencia de las otras eso es tinta azul ok pero está súper padre también también mira está esta esta es de Halloween también esa tiene un gusto de 50 pesos trae a Jack y como una calaquita ok está bien padre también tenemos modelos así por ejemplo estos ya serían 15 déjame pasar para allá vamos a ver aquí hay muchísimas chicos para que ustedes puedan venir y checar que modelitos hay estos son como de vaquitas vienen como en colgante ¿verdad? la figurita esa cuelga ok en 50 ajá igual de 50 o esta que es como de duendecitos igual en 50 pesos ok y como esta de kuromi esa está en 50 pero no es de kuromi ah no sé si es de kuromi perdóname yo sí sí igual está en 50 también veo por aquí aquí hay muchas chicos hay de de peces de pez ahorita para Halloween vean fantasmas calabazas esta que trae de Spiderman vi una de motos aquí ¿verdad? ajá esta esta de motos pero aquí hay otros estilos ¿tienes en otro lado estas o nada más aquí? este no nada más estas aquí por el momento pero sí me van a llegar más piezas estas ¿en cuántas están? esta tiene un precio de 45 pesos ¿tinta negra? ajá también tinta negra y si no me equivoco es borrable ok trae una docena y aquí veo que tienes otros modelitos cuéntame de esta esa también pero esta está en rebaja de 50 bajo a 40 ok está en oferta chicos todo lo de kuromi saben que se vende súper súper bien ¿qué otra cosa? acá hay mien de BTS también de BTS esa igual de 50 bajo a 40 nada más que esta se confunde porque puede llegar a pensar que es la goma pero no está no tienen como que hay que checarle que la flojita es goma porque luego se dejan llevar por eso de que ah no eso es que esa sí es pero no no chicos no todas acá veo que tienes una de kuromi esa tiene un precio de 60 pesos 60 chicos la docena está súper bien y tienes bastante de la de Halloween sí de la de Halloween hay de hay de hay de luna con sombrero de bruja murciélago calabaza el fantasma está bien bonita sí también hay luna ¿60 igual? sí no es en 50 50 y esta en 50 también es de zanahorias y como tipo fresitas está bien padre ah ya las iba a tirar pero bueno no te preocupes y estas pequeñas esta también tiene un precio de 60 igual a docena pero a comparación de las otras es mini y trae 4 tintas de 4 colorcitos chicos está bien padre vamos a ¿de qué lado? tú me dices ah esta también esta mira esta tiene un precio de 65 esta por ejemplo ese puro lápiz trae 12 piezas igual esta mira esta viene surtida trae lápices plumas un poquito de marca textos mira este es como de plumita cualquiera de estas en 65 en 65 hay bastante variedad mira por ejemplo esta que es de superhéroes ahora tenemos esta mira ahí vienen súper bien sí lápices plumas chiquitas plumas grandes de todas chicos 65 y pues puedes venir tú aquí a escoger la que tú gustes así es tenemos variedad continuamos ¿por acá afuera? claro vamos a empezar así vale chicos mira tenemos de este lado todo el sticker que tiene un costo de 17 cualquiera de eso traen 5 planillas ¿verdad? este es para nombres para los lápices colores plumas sí ajá este tiene un costo de 17 te digo todo es por mayoreo a partir de 3 piezas yo puedo llevarme 3 piezas de toda la tienda y ya es mi mayoreo y ya es tu mayoreo mira este es de Melody de Melody ajá hay muchos personajes vean hay esta que es Mimi Amogus esta Gabby Gabby ¿estos quiénes son? este es Pokémon ah ni veo chicos también es de Melody vean Melody pura sangre también está Mimi con Mickey y Kitty Mickey Stitch Stitch mira está muy bonito chicos y acá hay más vean está Dragon Ball ajá está ¿cómo se llama? Merlina y tiene diferentes personajes mira Barbie Barbie de Minnie de dinosaurios tenemos estos moniquitos oye y lo que estoy viendo es que ya le agregaron un plus porque viene con hologramas sí de hecho sí todos son hologramas chiquín esto pero ahorita Navidad ya están los copitos ya hechos y tengo más de aquel lado eso que bonito les voy a hacer así el panelito chicos para que vean un poquito de todo lo que tienen porque si no aquí me voy a echar todo el día esas son Catrina igual en el sticker este para temporada tenemos los de Día de Muertos qué bonitos igual con cinco planillas y esa de hasta abajo mira de estos te voy a mostrar esta es una planilla esta es de Sanrio tiene un costo de tres pesos está súper bien vean qué padre igual el holograma está padrísimo sí sí están muy bonitos tres pesitos está súper bien este está súper padre vean los útiles kawaii con ojitos bien bonitos sí ok chicos ¿estas también las vendes tú? este ese ya es también es como una una guía sí verdad ¿esta en cuánto está? en ochenta ¿cuántos metros trae? ¿como dos? más o menos vean está bien padre ochenta dos metros chicos ok también estoy viendo que tienen todo lo de ¿cómo se llama este? no este ajá vean ahí ya traen precios chicos hay de navidad vean ese de cien pesos hay pequeños de diez pesos ese de como para poner las fotos de los muertos en setenta para tu ofrenda vean ese de los animalitos ciento veinte son grandes ya esos de ciento veinte son grandes y chequen las calaveras están padrísimas igual de estos hacen envíos ¿verdad? sí de todos se hacen envíos ok me decías que por acá adentro había ¿qué? ah de navidad de navidad tengo todos estos de navidad igual de diecisiete todos son holográficos hasta del nacimiento vean qué bonito ok chicos vamos a seguir de este lado pues mira de este lado tenemos las lapiceras de contraseña este tiene un costo de cuarenta y nueve pesos por ejemplo aquí esta es la contraseña tú le marcas aquí con los puntitos y ya nada más le haces a un lado y abre cuarenta y nueve así es cualquiera de estas así es hay de Sina hay de Melody y Curome y Curome vean qué bonitas este es el recogedorcito sí este tiene un costo de treinta pesos así solito bueno sería como este con escobita este sí es muy práctico para recoger poquita basura está padrísimo y todas estas plumas miren de este lado tenemos toda la pluma que es de Sanrio estas dos por ejemplo tienen un costo de treinta y ocho igual que todas pero a diferencia de las demás es que esta es borrable ok y las demás no y las demás aquí para allá no son borrables así es ¿esos son lápices? sí esta es la docena de lápices está en treinta y dos pesos treinta y dos pesos igual que estos nada más que a diferencia de estos hay más modelos aquí y el mismo el mismo modelo igual el mismo personaje ok y esas plumitas de arriba de Kuromi estas tienen un precio de sesenta y cinco pesos algunas son borrables y otras este son de son retráctiles ¿verdad? sí son retráctiles y me comentan que está de oferta está en sesenta pesos ok y esta está en cincuenta y cinco todas son tinta negra vean están bien padres o mira estas estas están en treinta y cinco son con seis piezas ok también si no ocupas muchas ¿no? igual y veo que también tienes juego de geometría estos ¿qué costo tienen? por ejemplo tengo el rígido está en diez pesos ¿cuál es? el primerito ajá los de Kuromi los dos primos de Kuromi los moraditos están diez pesos y el flexible que es de la tercera el tercer ganchito para la Melody de aquí chicos aquí ¿ese en cuánto está? en dieciséis pesos dieciséis ok mira este es el rígido diez pesos me dijiste ajá mira viene compacto pero pues se sirve muy bien para lo que es ahí está trae su regla ¿de cuántos centímetros? este es de veinte centímetros veinte trae doce escuadras y su transportador así es ok diez pesos y también está súper padre porque trae la bolsita que ahí lo guardas y lo sacas y todo está padrísimo sí, entonces no es tan fácil así como que de ese nada más está en Kuromi ¿verdad? sí y también tengo por ejemplo de Sin Amorrol ah también ese sí es cierto y el de My Melody también ah ok perdón y de este lado tenemos el el flexible este es otro modelito pero igual este tiene la misma función y cuesta lo mismo dieciséis pesos mira ay está súper padre y trae como geocer ¿verdad? en la regla sí igual desde veinte centímetros ¿y ese en cuánto me dijiste? dieciséis dieciséis hay de Kuromi y sería el único el único de Kuromi pero en tres diferentes tipos de Kuromi ok ¿y ese que está allá arriba? ese tiene un costo de dieciocho pesos igual es este pero ese en vez de bolsita es este cajita ¿verdad? miren qué padre miren para mayor protección si lo apachurras también igual una regla de veinte centímetros uy Jani viene el material bien bien grueso sí la verdad es que sí es muy resistente y se lo llevan mucho también por el precio está muy accesible el precio dieciocho me dijiste ¿verdad? ok también tenemos lo que es el juego de geometría pero este ya viene más completo este tiene un compás puntilla la regla una goma y pues lo que es el juego de geometría ok vamos a ver este tiene un costo es de cuarenta y cinco pesos vean qué padre viene y este viene con grabado hasta trae goma sí sí este ya viene más completo por ese costo pero la verdad igual es muy accesible está bien padre vean trae sus dos escuadras su transportador su compás las puntillas la goma y su regla de quince centímetros así es y la caja que está súper padre y gruesa igual también de muy buen material cuarenta y cinco quedamos ¿verdad? así es y mira de este lado tengo lo que son los lápices este tiene un costo de treinta y cinco pesos ¿cuántos trae Geli? doce doce hay Melody Pochaco Sinamorol y Kuromi ok y los estuchitos estos de arriba que son lapicera este tiene un costo de cincuenta pesos mira tengo abajo hay Melody Sinamorol y Kuromi ¿verdad? también Ponpon Purim Ponpon Purim ok mira este viene surtido viene una libretita que es de raya tiene dos lápices una regla expandible que de quince pasa treinta centímetros wow está súper padre el Gioser también que lo trae ahí un sacapuntas y la gomita vean que padre cincuenta pesos sí está súper padre chicos los modelos hay de Melody Sinamorol Kuromi y Ponpon Purim que es en amarillo ¿verdad? ok y de este lado tenemos lo que son los post-its de Sanrio tienen un costo de dieciocho pesos también sirve como separador qué bonitos y aquí trae un buen supongo ¿verdad? sí, mira están súper padres dieciocho pesos sí cómo nos engaña ¿verdad? que es de abajo y es de arriba sí, es de arriba y los separadores de arriba de arriba ok dieciocho pesos este es una cajita que trae libreta stickers y washi y washi también trae sus pinzitas y trae palita y este ¿en cuánto está? este está en veintisiete pesos igual el sticker es hoja de arroz y las hojitas son ralladas ok y trae su su espiral arriba ok está súper padre aquí hay otro post-it pero este es de BTS ¿este en cuánto está? este está en quince pesos es la carterita nada más que aquí está extendida para que ustedes puedan venir así es para que vean el modelito que tenemos estos son para hacer llaverito ¿verdad? sí ese tiene un costo de quince pesos ¿cuántos llaveritos puedo hacer? ¿tres? voy a hacer de dos a tres llaveritos ok ya tiene la cadenita sus pinzitas y los estados y el acrílico ¿verdad? ¿sí es como acrílico? sí y nada más hay de estos dos personajes sí Pochaco y Curón obviamente no, Melody este Melody entre tantos ya lo sabemos Melody Curomi y Pochaco ok ¿y estas son pinzitas? sí estas tienen un costo de veintidós pesitos son de acrílico y trae cinco vean qué bonito supongo que ah no todas vienen diferentes sí están padrísimas ¿estos son Crayola Twist? Crayola Twistable sí ok ¿esta qué costo tiene? tiene un costo de treinta y tres pesos con doce piezas tengo cuatro modelos distintos que es con con purín curomi cinamorrol y maimelon ok y de este lado tienes el marcatexto este trae doble punta trae una delgada y otra como que biselada ¿verdad? ajá así es este tiene un costo de veinticinco pesos está de oferta estaba en treinta y cinco ok trae seis piezas seis piezas que se convertirían como a doce colores doce ok y estos ¿qué son? este es post-it de curomi tiene un costo de quince pesos solo hay de curomi ¿verdad? sí ese sí es un modelo siempre diferente curomi pero solo curomi ok y estos set este tiene un costo de veintinueve pesos trae washi despachador reglita ah no perdón este tijeritas engrapadoras y sus repuestos de grafos ok y estas bellezas ah mira este es un kit ¿verdad? ajá este contiene pluma pegamento pluma cúter y las pinzitas que son para el sticker también contiene una palita oye pero la pinzita es este de metal ¿verdad? sí esa sí es de metal hay curomi hay este este es que viene fíjate que viene surtida mira porque viene Melody trae pompón purín y los gemelitos y este trae a Kitty a Kitty y a Melody ajá están padres está medio enredado porque no los había visto bien y si es cierto aquí trae a Pochaco pero pues está bien ¿no? porque así te llevas por decir aquí uno, dos, tres personajes en un solo paquetito ¿cuánto me dijiste? perdóname treinta y tres pesos treinta y tres pesos cada set chicos está súper divino yo ahorita me voy a llevar uno ¿me acuerdas? claro que sí y este es corrector corrector pero está súper enorme sí este tiene un costo de dieciséis pesos tengo tres personajes que es Melody huromi y este pompón purín ok tiene cien metros de largo este es el jumbo está padrísimo cien metros me dijiste ¿verdad? sí y estas reglitas no las había visto vean no de esas no este sí apenas salieron sí son nuevas vean qué bonito hay Melody hay Sina y por ahí veo una de Kitty estas ¿qué costo tienen? estas tienen un costo de doce pesos no pero chequen esto se ve súper está súper gruesa aparte sí y es una regla de quince centímetros muy compacta también y la puedes traer para donde tú quieras y estos son como unos ¿cómo se le llama? tablita pisa papel ¿verdad? ok ¿este en cuánto está? este está en veintisiete pesos y hay solo de Sina y de y también ah sí de pompón purín no por acá veo otro sí hay de kuromi y sí hay de kuromi chicos pero pues ya saben que puede variar la existencia conforme se vayan vendiendo pero ahorita son esos tres personajes los que tienen de este lado tienes otra crayola de doce igual pero es más larga sí ¿esta en cuánto está? está en cincuenta pesos enséñanos la otra para que chequen la diferencia vean ahí está el mismo modelito solo que esta es más larga obviamente les va a durar más tiempo chicos y de este lado las tijeras sí de este lado tenemos las tijeras estas tienen un costo de diecisiete pesos cualquier modelito que les agrade trae su protector trae su protector mira ay están bien padres diecisiete de hecho bajaron porque estaban en diecinueve las vecinas vean hay Kitty Sin Amorol y Kitty más clarita sí ok y estas reglas esta tiene un costo de veinte la serie de cuatro es una regla de quince centímetros y traemos cuatro personajes que es Melody Ponpon Purín Sin Amorol y Kuromi ok y esta oye está padre oye están bien gruesas también sí también esta de hecho es de licencia sí es lo que estoy viendo tiene un costo de treinta pesos el pack mira está súper bonita trae la figura de silicón y es este y está muy detalladita la figura la verdad igual que esta yo diría que esta también puede ser de licencia sí miren está bien padre ay yo todas y estos son stickers para llavero también sí este tiene un costo de doce pesitos ya trae palita y igual trae las figuritas de que son del acrílico ok está muy muy bonita chicos de este ya continuamos con esto así claro nos vamos por hileritas vale de este lado tenemos lo que son los marcatextos de sanrio con seis piezas tiene un costo de treinta y nueve pesos y es punta de edad ok son colores este pastel o neón este este es pastel el que le sigue este si es neón este tiene un costo de cuarenta y dos pesos pero trae cada marcatextos trae dos tonos ¿verdad? este trae azul y rosa este gris y azul claro y así chicos está padrísimo vean se convierten a doce oye este yo no lo había visto este está en rebaja este tiene un costo de veinticinco pesos bajo diez pesitos porque está en treinta y cinco y trae tres piezas pero se hacen seis tonos porque veo que cada uno trae dos tonos diferentes vean que bonito así con esta tapa o con esta si te das cuenta ah sí digo algo les veo diferente pero no sé qué vean ya nos dijo y estos esa es pluma fuente esa tiene un costo de ciento treinta y cinco pesos está bien bonita es tinta azul ¿verdad? sí es tinta azul está súper bonita y nada más trae su tinta que trae puesta ahora sí así es esa no tiene repuesto este también es marcatexto es pastel tiene un costo de veinticinco pesos treinta y cinco treinta y cinco igual este es el mismo que comentábamos hace rato ajá y también este tiene un costo de treinta y nueve pero a diferencia de este es que es de punta gruesa y trae cuatro piezas ok está súper bonito y estos son los portapap portapap ¿qué? lápices lápices así es son de acrílico ¿verdad? ven ahí de spray setenta y cinco pesos mira setenta y cinco ay están bien padres vean qué belleza y son espaciosos para los que trabajan en oficina estos están ideales ¿verdad? sí hay de spiderman papitas tenemos gemelos spray ¿cuántos hay? y como estos baby income está bien bonito ok y estos son los semana planeadores yo sigo con mi semana es planeador estos son súper útiles chicos estos en cuánto están este bajó de diecinueve bajó a dieciséis mira qué bonito trae los meses y ya este vas a organizar yo le digo semanario porque así es por semana pero es mensual ¿verdad? porque te trae uno, dos, tres, cuatro sí también se podría decir como semanario tenemos diferentes modelitos que serían dos tipos de kuromi sin amorol y my melody ok ¿este se va por pieza o por serie? por pieza está súper padre ¿estas qué son? ah mira qué bueno que llegamos aquí porque es la en la a ver creo que ya tengo una abierta esta tiene un costo de ochenta y cinco bajo de precio es de acrílico ¿verdad? sí ¿y trae su cargador? sí también trae para que lo cargues porque tiene encendedor eléctrico wow ochenta y cinco ochenta y cinco aquí metes los cigarros y al momento que tú metes un cigarro lo quieres sacar y esto se alza esto es como una tapita que nada más lo sacas de aquí y lo prendes ah entonces es dos en uno está padrísimo hay kuromi hay bob esponja y tenemos un ciamorol vean qué bonito todos son transparentes sí sí están bien bonitos chicos me gustaron tres modelos este el sello sí es sello ¿verdad? sí tiene un costo de veintiún pesos con diez piezas diferentes bueno son dos de cada modelito que es ponponpurín sina kuromi pochaco ah mira aquí cambia pochaco y gemelos y melody y cabe mencionar chicos que yo ya me llevé de estos y traen adentro igual la figura porque yo antes había comprado de X personaje pero traía uno en la tapita y adentro era otro o sea hagan de cuenta la kuromi pero si aquí está así con un pie paradita el otro era así la kuromi con los brazos abiertos pero esta si viene igual y traen muy muy buena tinta es algo que no sabía sí para que para que les diga yo todo lo que me llevo lo juzgoneo bien chicos y de este lado tienes estos post-it ajá estos en cuánto están ese tiene un costo de dieciséis pesos tengo por ejemplo sina kuromi pochaco y tenemos aquí atrás igual a pochaco a ponponpurín ajá pero en dos este presentaciones miren ay están bien padres estos en cuánto están este está en dieciséis pesos pero trae un buen sí trae aquí dice sesenta y cinco hojitas de setenta y cinco por setenta y cinco milímetros y viene gruesa ¿verdad? sí viene gruesa porque ven que hay unos post-it que vienen súper delgaditos y este viene bien y también todos son con el diseño como decíamos hace un rato sí como decíamos hace un rato nada más te trae el de encima ¿no? decorado y ya los demás todos blancos este me dio curiosidad ¿qué es? es el ventilador con goma eléctrica este tiene un costo de veintiocho pesos con diez repuestos y la que ya trae este como en uso entonces yo le aprieto aquí y ya solito me borra ajá nada más que este si necesita pilas si no me equivoco son doble A ok vean qué bonito ¿cuánto me dijiste? veintiocho ah está súper pero solo hay de Sina hay otro cientos mira My Melody y Sina ok está bien bonito yo ya lo bajé y ahora ya no lo he y esta pluma es borrable ¿verdad? sí esta tiene un costo de setenta pesos y es azul doce piezas es azul borrable ok estas ¿qué son? esta por ejemplo esta es pluma cúter de aquí para acá estos dos hideros y todo lo demás es pegamento esta tiene un costo de quince pesos y los de acá que son como de cartón tienen un costo de doce pesos ok ¿y esta la cúter igual? no esa es quince perdón ok lo dije y de este lado son plumas fuente sí esa tiene un costo de ciento veinte la serie con cuatro esa sí está por serie tenemos Inamorol ajá y está aquí atrás mira ah ok es el que me faltaba a ver Kuromi Melody y Pompompurín ok ¿y este qué es? este también es pluma cúter tienes bastante bueno bastante surtido en pluma cúter mira sí también es pluma cúter esta también va por serie en cuarenta y ocho la serie de cuatro ok tenemos cuatro diferentes personajes que es Melody eh gemelos Kuromi y Sinamor ok ¿y esta de Kitty es una plumita mágica? sí ¿verdad? sí de las que solo se ve con su luz con la lucecita ¿esta qué costo tiene? está en rebaja tiene un costo de treinta este de treinta y cinco bajo a treinta ok está bien padre también de este lado tenemos lo que es el diario con candados oye viene grande sí ¿me puedes mostrar cómo viene la hoja? claro sí yo siempre los hago batallar ¿verdad? no me preocupes es también para que vean el producto que se convenzan trae su candadito chicos este supongo que es su muestra por eso no trae pero aquí si lo trae trae la llavecita también mira viene con diseño rositas aquí está Sinamoro este sí Sinamoro trae hojita cuadrada de todas chicos ven está bien bonita también es de puntos ok está bien bonita en treinta pesitas ay Melody también Melody y ya sería nada más Melody ok y estos son correctores ¿verdad? es de tres correctores así es este tiene un costo muy muy accesible está en veinticinco pesos el paquetito ok y estoy viendo que tienes calculadoras estas en cuánto están? por ejemplo tengo las de botones amarillos está en ciento treinta y cinco parece científica pero no es y es solar ¿verdad? así es ok la otra de tapita esa está en ciento veinte pero esa a diferencia de la otra es que sí es científica y esta ¿en cuánto me dijiste? ciento veinte a ver me la enseñe claro mira ¿y esta es de pila o es solar? esta es de pila de pila mira qué padre mira está padrísima sí está padrísima sí esta está muy bonita algo súper nice ya vas a llevar a la escuela sí y la de diamantitos esta tiene un costo de setenta y ocho e igual esta es sola ajá también de aquí a acá bueno estos tres ganchos son los mismos calculadorcitas tienen un costo de sesenta y cinco pesos y esta esta está en rebaja de sesenta y cinco bajo a cuarenta y ocho pesos en serio está súper bien y estas son las que traen espejo ¿verdad? así es esta tiene un costo igual de sesenta y cinco pesos mira sesenta y cinco está bien bonita está bien bonita ay está bien bonita esta es de pila ¿verdad? sí esta sí también es de pila pero la verdad es que sí sí está muy 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 bonita y bien práctica ¿no? porque es calculadora y espejo ya si te quieres arreglar está padrísima y de este lado tiene set de engrapadora corrector y trae su repuesto de grapa de grapita estas en cuánto están? este está en veintiocho el paquetito este no va por serio te puedes llevar el que te hay cinco modelos ¿verdad? sí es Sina Uromi los gemelos Pochaco y Pompompurín Pompompurín este tiene un costo de quince pesos es de peluchito ¿verdad? y los washi tape este vale treinta tengo pochacos este no perdón Pompompurín yo siempre confundo pochaco con Pompompurín ok ¿cuántas cintas trae? trae más o menos diez piezas ok ah pero vienen de diferentes grosores de diferentes grosores sí ahí vamos a ver vean esta belleza así viene la caja así viene la caja y ahorita sueltas ya nada más hay de él que me enseñaste ajá que es de como gemelos y Melody sí pero si te das cuenta vienen varios personajes viene surtidos porque trae moñito trae Melody Kuromi trae Sina y Pochaco sí mira como que vienen surtidos ¿verdad? este también vean nada más cambia como que esto ajá treinta pesitos el paquete con diez piezas y este sale en ciento ochenta así pero son diferentes grosores como les estaba diciendo el de abajo viene mucho más viene muchísimo ok y tienes los correctores cuatro correctores así es por veinticinco pesos es de Pococorin Melody Kuromi y Kitty este ya lo vimos ya lo vimos ¿ese qué es? este es este sellito de rodillo mira también trae la pinzita y el aplicador este es el sello ajá este es el sello este es pluma pluma cúter pluma pegamento pinza y palita salud ok está padrísima gracias este ¿en cuánto está? este está en veintidós pesitos y trae la pala más grande vean este la trae más chiquita y este la trae más grande como que cada uno es para una función ¿no? si pones stickers pequeños te sirve súper bien este si necesitas para algo más grande te sirve la otra y así ¿y los cubiertitos? este tiene un precio de veinticinco pesos trae tenedor cuchara y cuchillo y la cajita ¿verdad? también la cajita estos le sirven mucho a los niños para su lunch hay de Kuromi y Kitty y estas cajitas esta es este organizador tiene un costo de cuarenta y cinco pesos ok está padrísima también tengo de este lado lo que es la este pisa papel de Sina con más o menos ocho repuestos tiene un costo de veintinueve pesitos ok y estoy viendo que tienes las guillotinas si mira si esto te enseño una o creo que así mira hay dos tamaños ¿verdad? la pequeña ¿en cuánto está? la pequeña está en cuarenta y ocho pesos y la chiquita la grande está en sesenta y cinco esta está en cuarenta y ocho y hay tres modelos ¿cuántos? ¿cuánto mide más o menos? está quince ¿verdad? ajá quince y esta mide veintidós veintidós está súper padre vean qué bonita tengo kuromi pochaco sinamorol y melody ok de la grande y de la chica solo hay pochaco sinamorol y melody ok y ese set moradito este tiene un costo de mira tiene un costo de sesenta y cinco pesos contiene lo que es crayola con diferentes colores es la de bolitas ¿verdad? sí un sacapuntas lapicera goma dos lápices y una reglita ok y de este lado tenemos el chiquito este vale veintiocho pesos tenemos kitty kuromi melody y sinamorol ok a comparación del otro esta es igual una regla expandible tres lápices ajá una goma tenemos también el sacapuntas y estos si no me equivoco son como entrenadores ok vamos a ver de este lado toda la pinzita que tienen ¿a estas como les llaman? pinzita pinza como piso a papel ok estas en cuanto están esto tiene un costo de doce pesos con diez piezas está padrísima hay de corazones helados frutas gatos conejos otros gatos se vende muy bien lo de gato ¿verdad? hay muchos fanáticos vean helados y unicornios este es ¿cómo se llaman? este amogus vean acá hay otras paletas están padrísimos doce pesos chicos vean cactus hay un gran surtido la verdad para que ustedes vengan y escojan aquí lo que les guste es de hacer rosado y cuéntame estas libretitas ¿qué costos tienen? esta tiene un precio de quince pesos es de como cierre y de imán ok quince pesos ¿y las otras que traen dos? esa es mi libreta con diseño en las hojitas tiene un costo de veintiséis pesos también se puede poner como llaveritos los otros estos son guashis tiene un costo de veinte pesos cada guashi ah no perdón veinte veinte pesos ok hay de pompón purín sinamorol y kuromi ok ¿y la engrapadora? en veintiocho también igual que la otra son cuatro diseñitos diferentes ¿ese qué es? ese es este notero y ese ¿cuánto está? seis pesitos vean que padre ¿cuántas hojas trae Elisabras? pero si trae bastantes las de arriba es una muñequita vestible sí de hecho ese es sticker para vestir a la muñequita tiene un costo de cinco pesos está padrísimo y esos post-it de Sina por ejemplo el que está aquí no el cuadrito el que al lado de la muñequita tiene un costo de veinte pesos es de licencia y hay de varios ¿verdad? estoy viendo que es sí, tengo de Melody también mira entonces hay Sina y Melody ok y estas son unas cajitas que traen más sí de hecho ese es notero también tiene un costo de veintiocho pesos hay kuromi Sina y el rojo ¿de qué es? de Kitty de Kitty y es que no hay muchas cosas de Kitty pero mira está súper bonito y estos son espejos ¿verdad? sí este tiene un costo cualquiera de los dos modelitos en trece pesos y es el que trae peine ¿sí? sí ¿verdad? ajá sí 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 trae peine y esa calculadora perdón chicos que los mueva este tiene un costo de ciento quince la calculadora la verdad es que está grande a ver vamos a ver está bien bonita esta sí es solar sí esta sí es solar también ¿esta qué costo tiene? me dijiste esta está en ciento quince ay está padrísima está súper súper bonita chicas ciento quince pesitos la calculadora de kuromi ok continuamos de este lado ah no es cierto ¿verdad? me falta ese sí mira también tenemos lo que es la libretita más con plumones y trayolitas tienen un costo de treinta y ocho pesos los colores los colores por ejemplo este es de dieciocho pesos piezas está en veinticuatro y el de veinticuatro piezas está en treinta y cinco ok estos son pastilleros pastilleros así es tiene un costo de setenta con doce doce piezas de este lado empezamos con este es como separador pero plastificado ¿verdad? este ¿en cuánto está? en nueve pesos de animalitos este es el transparente sí este tiene un costo de nueve pesos o tengo el transparente cuadriculado blanco en doce igual que este que es como un cuadriculado negro este es otro separador así es este está en cinco pesos ok ¿este? este está en diez tengo diferentes modelos pero también es postic también es postic este este es de principito tiene un costo de dieciocho pesos nada más hay del principito ¿verdad? sí ¿estos son como sellos postales? ajá no como de la cre ¿verdad? ajá sticker de sello lacre este ¿en cuánto está? en treinta y cinco o tengo también por ejemplo los de camarita como vintage ajá está en treinta y cinco también vean gato cámara y creo que nada más ¿verdad? sí y estas son las fotos sensibles así es cambian de color con el sol ¿sí? o me equivoco sí con el calor ah ok tiene un costo de doce pesitos y también y hay puro rosa de hecho ok esta es la que trae tablita como pizapapeles también ¿este en cuánto está? en quince pesos la pieza tres modelitos estas son de de planetas pero tienen como mensaje y así son las metálicas ¿sí verdad? no como de holograma también ajá ¿en cuánto está esta? veintinueve ok y también tengo este este si es de holograma tiene un costo de treinta y cinco pesos ok y este es ¿plastificado? ajá este tiene un costo de veinticinco pesos trae plumita y sus respectivos postos ok esta es otra carterita ¿estas en cuánto están? quince también igual que las de BTS que anteriormente ok ¿estas? este tiene un costo de dieciséis pesos trae post-it y post-it este separado ok ¿estas son de verduras o son surtidas? eh surtidas también pueden haber pasteles pero esos ya serían como por ejemplo sin color ¿y esta en cuánto está? este está en dieciséis adiós 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 Gracias por ver el video.